Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de Deportes Amigos de Igualonzo y aquí viene un tren, debe de ser el químico sur o el mercantil Matamodos Monterrey una S70 Celeridad, debe ser de la 4209 la que vi en la madrugada pero bueno, vamos a ver de qué se trata aquí viene la 4209 efectivamente y la 4916 góndolas, una de chicas góndolas western y sube pacífico, una de pacífico, cisternas con dos tolvas, ahí pasan unas góndolas, unas cisternas ahí vienen unas góndolas debe de ser el químico sur una de H Santa Fe, una de Santa Fe, una de BNC, una cólica una de Cisternas ahí está el último lote de cisternas aquí está el último lote de cisternas Se me hace muy largo este lote Ah no ya se va que va Ya pasa por los pisos de allá Cerramos con una Sistema de CTCX Ah no una de dos Aparato fin de tren de CTCX Y bueno pues se despide el sombrero de Iguelonzo Hasta la próxima Este ha sido el Químico Sur Matamoros Monterrey con la 4909 Y la 4906 Y bueno ahí se van hasta la próxima